Tuvimos un caso de dengue confirmado de la localidad de Tacuarendí, es un caso importado, estábamos ante un serotipo de DEN2 y la verdad que se pudo actuar de forma rápida, ya han pasado más de 15 días y no tuvimos consecuencias, ya no tuvimos ningún otro caso positivo en esa localidad. Así que, bueno, estábamos contentos por eso, porque este caso, al ser importado, venía de una provincia vecina y, bueno, estábamos alerta porque nosotros nunca habíamos tenido circulación de este serotipo. Sin embargo, bueno, ya pasaron los días correspondientes y podemos decir que no pasó nada, no trajo consecuencias. ¿Qué es DEN2? Ustedes recuerden que el virus que produce la enfermedad del dengue tiene cuatro serotipos, el DEN1, el DEN2, el DEN3 y el DEN4. Nosotros hasta ahora, en todos los brotes que hemos tenido como región, tuvimos circulación de DEN1. En el 2020, no sé si ustedes recuerdan Reconquista y Avellaneda, que estuvo muy afectada por el dengue, habíamos tenido en ese momento cinco casos solamente de DEN4, que se quedaron autolimitados en la misma manzana y que, gracias a Dios, no tuvimos replicación de eso. En el último brote que fue ahora, a principios de este año, que fue el brote más grande que tuvimos como región porque afectaron a todas las localidades, nosotros tuvimos circulación de DEN1. Estábamos atentos porque en el centro y sur de la provincia ya había circulación de DEN2 y lo mismo en la provincia de Chaco, pero nosotros nunca tuvimos un caso autóctono de otro serotipo. Bueno, ¿y cómo están trabajando, teniendo en cuenta que se viene la época como que más propicia para el dengue? Sí, sí, por supuesto, nosotros en agosto ya empezamos a trabajar con los diferentes equipos de salud de toda la región, también con diferentes reuniones con otras instituciones, ya sea municipios y comunas, con la parte de educación y los vecinales, lo que nosotros decimos los presidentes vecinales, que es fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos, como ya lo hemos charlado varias veces, que el 80 o 90% del trabajo contra el dengue es la prevención y la prevención la hacemos con el descacharrado, lo que conocemos por descacharrado. Es cuidar nuestros espacios, tratar de que el mosquito no se reproduzca. Eso es lo más importante y es lo que nos tenemos que ocupar todos. Para cerrar con el tema del dengue, usted decía recién, bueno, este caso de Tacuarendí no proliferó, o sea, ya está, ya está como cerrado el caso. Exactamente, ya ahora, esta semana, nosotros podemos decir que se autolimitó en ese caso solo.